hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal el vídeo de hoy se va a tratar de cómo preparar la masa para pupusas les voy a enseñar todo lo que yo le pongo aquí tengo la harina ya miren la harina que soy de esta miren es más seca harina de maíz y les voy a enseñar todos los ingredientes que yo le pongo bueno aquí tengo la masa miren en realidad la harina no se le pone nada es pura agua lo que se le ponen no se le pone agua caliente tampoco ni tibia tiene que ser agua del tiempo agua fría y cuando uno hace pupusas en la casa bueno a veces para que quede un poquito más buena la pupusa le ponemos sal y aceite eso es lo que yo le pongo miren aquí tengo una cucharada de sal también tengo aceite aquí tengo son tres cucharadas de aceite bueno depende de la harina que vayan a hacer el aceite y luego el agua como les dije no tiene que ser agua caliente ni tibia ni nada y luego vamos a ir tanteando para que no vaya a quedar aguada la masa que quede perfecta para hacer la pupusa esto lo mezclamos y le vamos agregando agua esto lo mezclamos y 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 ya está. También he mirado algunos videos que las personas le ponen sazonador a la masa, sazonador de pollo. O también le ponen mantequilla. No le pueden poner eso porque, o si no el agua la ponen caliente también. Porque la harina es de maíz y lo único que van a hacer con el agua caliente es que van a cocer la masa. Y no van a poder hacer las pupusas. La tienen que amasar muy bien. También no tiene que quedar dura, tiene que quedar muy suavecita. Esta es para las personas que no saben hacer pupusas, los principiantes. Después voy a hacer un video para enseñarles cómo se hacen y para que no les cueste aprender a hacerlas. Yo sé que hay muchas personas que les gustan las pupusas y quieren aprender a hacerlas pero no pueden. ¡Gracias! Miren, la masa ya está lista. Me quedó bien suavecita, miren. Perfecta para hacer las pupusas. Así tiene que quedar. Que no quede muy aguada ni muy dura. Porque si queda dura se le sale lo que le ponen adentro a las pupusas. Ya sea chicharrón, queso, lo que sea. Y ya está. Nomás les quería enseñar. Y esto fue todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó denme manita arriba. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!